Cualquier persona que viva en la TAM ha visto o al menos ha escuchado del programa 31 Minutos, ya que dicho programa fue ridículamente exitoso en Chile y me atrevería a decir que en toda la TAM. Pero el éxito de 31 Minutos no fue solo por su irreverente humor. ¿Pero quién es esta gente? Son los eminentes entrevistados que me pediste, Tulio. Elige al mejor. ¡Oh! ¿Quién es usted? Soy la científica Helga Suassenbach y descubrí cómo acabar con toda la hambre del mundo. Gracias, pero ya desayuné. Sino que también su sección musical con Policarpo fue un trampolín hacia el éxito que es hoy 31 Minutos. Por eso, hoy haré un top 7 de mis canciones favoritas de este programa de culto. Ojo que este top es en base a mis gustos, así que no quiero a gente ofendida simplemente por tener gustos diferentes. Y no saben lo mucho que me costó hacer este top 7, ya que casi todas las canciones de 31 Minutos son buenas. Pero no alarguemos más la cosa y vamos con el top. En el puesto número 7 tenemos a Retrete Navarrete y Los Bulliciosos, cantando la regla primordial. Yo soy nuevo en este barrio y no tengo con quien jugar. Por eso estoy en la calle y amigos debo buscar. Esta canción, aparte de tener un buen ritmo, tiene una historia bien simpática. De un joven que se muda al nuevo barrio y tiene la difícil misión de hacer nuevos amigos. Mira, amigo, no es tan fácil. Quizás no me representa mucho esta canción, ya que solo me he cambiado de casa una vez en mi vida. Pero la historia es bastante divertida y tenemos un final feliz. En el puesto número 6 nos encontramos con Gary González, cantando Mi Castillo de Blanca Arena con Vista al Mar. Esta canción es muy pero muy bonita. Gary, junto con sus amigos pingüinos, el arquitecto Jurel, etc. Construyen un castillo con vista al mar. Pero al subir la marea, el castillo se hace pedazos. Cuando subió la marea, mi hermoso castillo se desvaneció. Pero no importa que el castillo se destruya. Porque estando con amigos, todo está bien. Ese es el lindo mensaje que transmite esta canción que es súper poco recordada. Pero digna de estar en el puesto número 6. Porque amigos, siempre hay en el mar. Avanzando al puesto número 5, nos encontramos con este temazo de Bombi. Claro que sí, son los zombies cantándonos a Rarira Row. Esta canción se encuentra en el número 5 solo por su ritmo y sus trompetas que hacen bailar a cualquiera. Y aunque no se le entienda nada de lo que dice la letra, se disfruta igual. Pasa algo parecido con la gente que escucha Bad Bunny. Estamos en el puesto número 4 y no podía faltar esta canción. Así es, todos nos identificamos con Pepe Lota y su problema con la vecina. Siempre que yo juego a la pelota, se me cae a la casa de mi vecina. En mi caso yo tenía un vecino que nos reventaba las pelotas con un cuchillo cuando caían en su patio. Qué amoroso mi vecino. Así que Pepe Lota, por ese simple motivo te ganaste estar en el número 4. Ya nos encontramos en la cúspide de este top y en la digna posición número 3 tenemos a John Quijada con diente blanco no te vayas. Siempre fuiste el más blanco, el que nunca tuvo zar, no tuviste picaduras. Aquí se muestra la triste despedida que tiene John con su diente, donde nuestro amigo John recuerda los buenos momentos con su compañero de almuerzo, comiendo mil costillas o sopa y pillas con puré. Nos comimos mil costillas, sopa y pillas con puré. Lamentablemente su querido diente se soltó y finalmente se tiene que ir al cielo de los dientes. En el cielo de los dientes yo de ti me acordaré. Sin lugar a dudas una de mis canciones favoritas, pero no la alcanza para estar en el número 2. Esta canción casi, pero casi está en el puesto número 1, ya que es una canción que te inyecta adrenalina. Lo mejor que me ha pasado en mi vida fue sacarle las rueditas a mi bicicleta. Un funk que te hace querer sacarle las rueditas a tu bicicleta. A eso sumarle que el video es muy gracioso con las bailarinas, las caídas e incluso tenemos un cameo de Tulio y Patana. Equilibrio espiritual es tan buena que hizo saltar a grandes y chicos, más grandes que chicos, en toda la Quinta Vergara. Hoy es un día muy especial chicos, ¿saben por qué? Soy genial, si eres genial, importado. Un temazo por donde se le mire. Y finalmente llegamos al puesto número 1 con mi canción favorita. Quiero aclarar, mi canción favorita de 31 minutos. Calurosa Navidad, arriba el sol, quemando nuestras calles. En el puesto número 1 tenemos a los viejos pascueros acalorados con Calurosa Navidad. A ti no nieva nunca. Esta canción aparece en el especial de Navidad de 31 minutos. Y antes que descargues todo tu odio hacia mí en la caja de comentarios, déjame explicarte por qué para mí es la mejor canción de 31 minutos. Calurosa Navidad es una sátira a la Navidad, obviamente gringa. Donde nos venden una noche blanca con bolas de nieve y muñecos de nieve. Donde se cantan villancicos y se toma chocolate caliente. Todo lo contrario a lo que se vive en la TAM. Acá nos lanzamos bombas de agua, comemos sandías y andamos en calzoncillos. Ando en calzoncillos sin pudor, escapando del calor. Es una canción que nos da una bofetada a la realidad y nos dice, oye, si estáis en Chile nomás, po. Pero lo hace de una forma muy graciosa y creativa. También de algún modo muestra el lado de la gente que trabaja disfrazada de viejo pascuero en pleno verano, loco. Que se debe en recontra cagar de calor. Bueno, es una canción que me encanta y creo que hay un show en vivo llamado Calurosa Navidad. Ojalá tenga la oportunidad de verlo ya que nunca ha visto 31 minutos en vivo. Y bueno, no me alargo más, ese fue mi top 7. Eso no quiere decir que las canciones que no mencioné sean malas. Simplemente estas me gustan más que otras. Y no sería mala idea si me dejas en la caja de comentarios tu top 7 de canciones de 31 minutos. Mientras tanto yo me despido, no olvides dejar un like y espero que te suscribas que me ayudarían mucho. Nos vemos para la próxima. Chau poto pelado. PONDOS DE AGUA CC por Antarctica Films Argentina